Calculantes, desparables, hay demasiada destrucción No hay más que no lo consigue, apagar el fuego que entendí Hay ilusiones muertas por una fiesta, solo quedan ruinas de mí En el recuerdo de los daños, donde mi rechón te entregó En el recuerdo de ambos bandos, tú sobrevivió mi precaución En el recuerdo de los daños, me sale este hielo Santísimo amor, que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que no olvidaré? No puedo creer lo que escuché 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 lo que escuch Yo no puedo, yo no puedo, me voy a beber de tu forma tan fuerte a besarte, si sabías que no ibas a amarte. ¿Qué ganabas? ¿Qué ganabas? ¿Con besarte?